Bueno, pues, buenos días otra vez. Mi nombre es Jorge Sales y gracias por estar aquí con nosotros. Estamos haciendo estos Coffee Breaks con la idea de que se salgan un poco del estrés del día a día y puedan tener pláticas interesantes sobre temas que les pueden servir de manera personal y profesional. Y, pues, bueno, el día de hoy tenemos a una persona que es, antes que nada, un gran amigo de nosotros, de la familia y de Sales Internacional. Y, pues, bueno, aunque muchos de ustedes lo identifican por su larga e importante trayectoria que ha desempeñado en nuestra querida industria turística, nuestro conferencista de hoy ha dedicado años a observar los patrones, principios y hábitos que conducen al éxito extraordinario, concepto al que él llama exitología. Lo que tal vez no sepan es que Marco cuenta con una especialidad en psicología positiva por parte de la Universidad de Pensilvania, impartida por el doctor Martin Seligman, considerado como el padre o creador de la psicología positiva. Asimismo, ha estudiado bajo la tutela de algunos de los maestros de desarrollo personal, liderazgo y motivación más importantes del mundo, como Deepak Chopra, Janet Atwood, Tony Robbins y Jack Canfield. Y es uno de solo tres mexicanos que han sido admitidos como socios profesionales de la Asociación de Conferencistas de Estados Unidos, la National Speakers Association, que es la agrupación de conferencistas más importantes del mundo. Cuando no está dando conferencias, es un viajero apasionado y un gran entusiasta de la gastronomía y el vino. Para darnos valiosas herramientas para sobrepasar la actual crisis y poner una mirada optimista en el futuro, damos la bienvenida al conferencista, exitólogo y adicto al chocolate y además amigo de nosotros, Marco Aguilar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, un placer. En esta hermosa mañana en la Ciudad de México, despejada, mañana de mediados de primavera. Y además, yo diría que así como la primavera es el inicio de todo un ciclo de vida, también nos encontramos en el inicio de un nuevo ciclo de vida en este planeta Tierra. Así que vamos a empezar. Si me permite nada más un segundito para poderles compartir mi pantalla y poder poner la presentación. Bueno, pues ahora que llevamos ya, dependiendo de cuándo se cerraron, algunos dicen que 59 días, otros 50, otros un poco más. Y estamos como que muy enfocados en cuántos días llevamos de cuarentena, a la mayoría ya les súper urge salir afuera, aunque sea a darse un baño de sol. Pero lo quiero poner en perspectiva. Esta niña, de nombre Ana, nació en Frankfurt, Alemania, en 1929. Como la pueden ver en la fotografía, pues era una niña como la mayoría, haciendo su tarea, contenta, con una familia que la quería mucho. Y ella, sin embargo, en esta época que vivía, pues no era la temporada más favorable para ser una niña judía en Alemania. Hitler ya estaba subiendo al poder, ya había muchos problemas para los judíos, y no nada más para los judíos, sino también para los homosexuales, para los gitanos, para cualquier persona que estuviera en contra de las ideas de Hitler. Entonces la familia de Ana se vio forzada a salir de Alemania, y emigraron a Holanda, a la ciudad de Ámsterdam. Desafortunadamente, el haber salido a Holanda no hizo que cambiara mucho su destino, ya que, como sabemos, pues Hitler llega al poder en Alemania, y quiere apoderarse literalmente del mundo, y empieza invadiendo Polonia, empieza invadiendo los países de Europa Oriental, y de ahí se sigue a invadir Francia, Bélgica, y por supuesto también Holanda, los Países Bajos. La familia de Ana, afortunadamente, son acogidos por una familia holandesa, y son escondidos en el ático, el ático de la casa. Aquí en México, en América Latina, como que no estamos acostumbrados a tener áticos. Los áticos normalmente se tienen en los países a donde neva, y hace que las casas tengan los techos en forma de A, o de dos aguas, para que la nieve se pueda deslizar y no se colapse el techo con el peso de la nieve. Entonces, en este espacio que forma este triángulo, o esta A, este espacio aquí adentro, es donde se forma el ático, que normalmente las personas lo utilizan para almacenar cosas, para guardar lo que no utilizan del día al día. Normalmente es un espacio oscuro, sin ninguna comodidad, e incluso sin calefacción. Y la familia de Ana tuvo que vivir en este espacio por más de dos años. Incluso la familia que los estaba albergando, que los estaba escondiendo realmente, no podía comprar suficiente comida en abundancia para que toda la familia, la familia de la persona y la familia de Ana, pudieran comer de una manera holgada, ya que tenían miedo de que cuando iba al mercado, el señor, si sospechaban, porque estaba comprando tanta comida, pudieran despertar ya una sospecha y que los nazis fueran a buscarlos. Dos años y medio estuvieron ahí, a oscuras, sin poderse asomar por la ventana, en unas condiciones muy difíciles, con el frío, porque no tenían calefacción allá arriba, y además con el acecho constante de los nazis. Entonces imagínate tú que me estás viendo, que llevas 59 días hoy, 60 días o más, los que sean, en tu casa, durmiendo en tu cama, con la comida que necesitas, con Netflix, con series, con esta herramienta maravillosa Zoom y computadoras que te permiten comunicarte con tus seres queridos, con este otro aparatito, un teléfono celular, que hoy en día nos permiten tener este tipo de llamadas. Te pregunto, ¿tú has tenido estas happy hours o la hora del cóctel en Zoom, donde se reúnen los amigos con una copita de vino, del destilado que les guste, a platicar una hora por las noches? Seguramente sí. Imagínate, tan solo que esta misma crisis, esta misma pandemia hubiera sucedido hace 20 años, con un celular de este tipo. Hubiera sido muy diferente, ¿no? Y sin Zoom y sin Skype, todas estas herramientas, hubiera sido muy diferente. Entonces, vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo que sí tenemos. El estar encerrados ahorita dos meses no es nada, a comparación de penuras que han pasado otras personas en otros momentos, en otros países, y que además, como Ana al final, la historia no tuvo un desenlace feliz. Los nazis los encontraron eventualmente. Ana fue, y su familia fueron llevados, deportados, al campo de concentración de Bergen-Benzel, donde finalmente fue ejecutada y asesinada por los nazis en 1945. Aquí tenemos muchas preocupaciones, que si la economía, lo que pueda pasar en el futuro, sobre todo, estoy seguro que la mayoría de los que nos están viendo pertenecen a la industria turística, que siempre es la primera y la más golpeada, sin duda. Entonces, hay una gran incertidumbre de lo que va a pasar, pero no estamos viviendo momentos tan oscuros como lo han vivido otras personas. Pongámoslo en perspectiva. Nuevamente, estás en tu casa, en tu techo, seguro, duermes en tu cama, estás con tu familia. Si tienes hijos, seguramente están estudiando de manera virtual. Entonces, hay que dar más bien gracias y enfocarnos por lo que sí tenemos. Sin embargo, Ana, con todas estas dificultades, escribió un libro maravilloso, el diario de Ana Frank, y fue su legado, fue el legado que nos dejó. Es un libro muy adecuado para leerlo en estos momentos, porque aunque estaba ella encerrada en estas condiciones tan difíciles, y además con el acecho de los nazis, ella se dio la oportunidad de escribir todos los días lo que ella pensaba y lo que ella sentía. Y con todo y esta negatividad que la pudo haber envuelto, ella se enfocó en lo positivo, y ella aún así seguía creyendo en la naturaleza bondadosa del ser humano. El diario de Ana Frank, un libro sumamente recomendado para que lo leas en estos momentos. No me digas que no tienes tiempo, todos ahorita lo tenemos, por más que estemos ayudando a los niños con la tarea y haya que cocinar y demás, tal vez hoy no cocines ese pastel extra o esos muffins o alguna comida muy grande y empieza a leer este libro maravilloso. Y bueno, esto si ya me viste en alguna de mis conferencias anteriores, tal vez ya lo viste, no está de más que lo volvamos a repasar y a reconocer. ¿Cuáles son las emociones que seguramente tú estás sintiendo en estos momentos? Y vamos a identificarlas y vamos a sentirlas, y vamos a reconocerlas, porque el primer paso para poder caminar hacia adelante es reconocer las emociones negativas que estamos sintiendo para poderlas después desechar. Entonces, mis preguntas ahorita son, ¿sientes incertidumbre? ¿Ves tu futuro incierto? ¿Lo has sentido? Creo que esta es una de las emociones predominantes en todos en estos momentos, de muchas cosas. ¿Miedo? ¿Has sentido miedo? ¿Ansiedad? Esta yo creo que también es una emoción sumamente predominante en estos momentos. A ratos a lo mejor sientes como que no puedes respirar, que te palpita el corazón, en las noches te despierta. La mayoría de las personas con las que yo platico, todo el mundo ha sentido ansiedad. Algunos de una manera muy constante y muy frecuente, y otros esporádicamente. Y es totalmente normal. Desesperanza. Tal vez ves que no hay futuro, que esto no va a ningún lado, que tu negocio, tu familia, tu vida, que no hay, es muy normal que sientas desesperanza. Negación. También he visto muchas personas que piensan que esto es una mala película de ciencia ficción, o que es una pesadilla y que vamos a despertar, o que esto se va a acabar por arte de magia. Es una cosa muy real lo que estamos viviendo, hay que aceptarla y no negarla. Depresión. Depresión y tristeza. Tristeza son momentos, momentos en los cuales nos sentimos jabizbajos, down, pero ya la depresión es un estado constante, constante de tristeza en el cual no nos queremos despertar en las mañanas, no queremos levantarnos de la cama todo el día, preferiríamos estar acostados y dormidos todo el tiempo, se nos va el apetito, un estado constante de tristeza, ganas de llorar a lo mejor, con pensamientos muy negativos, no podemos ver, pero ni tantito el sol, ni nada positivo, nada del futuro, todo es malo. Tristeza está bien, verla todos lo hemos tenido por lo que ha pasado, la gente que está sufriendo, que está hospitalizada, que está muriendo, las personas que han pedido sus empleos, pero si ya tienes depresión, este estado constante, es urgente que busques ayuda profesional. Fatiga, agotamiento, esto también lo estamos experimentando muchos, yo también he tenido días en donde a veces en las tardes sientes una pesadez, ganas de irte a echar una siestecita, el estar en un entorno cerrado todo el tiempo, necesitamos abrir las ventanas para que circule el aire y nos entre un poco de oxígeno, pero es muy normal que también ahorita nos sentamos fatigados. Insomnio, bueno, esta creo que es de las más comunes, incluso de repente veo en redes sociales que alguien pone a las 3 de la mañana insomnio, déjame en paz, insomnio, tú vete a dormir y también déjame dormir, muy muy común y despertarnos a medianoche con esa ansiedad, con esa tristeza, con muchos de estos sentimientos que están en la pantalla. Parálisis, también esta combinación de emociones nos hace sentir paralizados, como que no nos podemos mover, no podemos dar un paso hacia adelante, muy normal, confusión, también nos está costando trabajo pensar, tener ideas claras, empezar a ver el futuro con claridad y vamos a tener algunas herramientas para combatir todo esto en unos momentos, así que no te vayas. Y retabilidad también, cualquier cosita nos hace explotar, muy normal, hay que estar muy conscientes de esto, alguna de las cosas que ahorita me entristecen muchísimo es que ya de por sí todo lo que está pasando en el mundo y luego le sumamos que nos irritamos con nuestras familias, con las personas con las que estamos viviendo, los índices de violencia familiar se han disparado en todo el mundo, entonces tenemos que serenarnos y estar muy conscientes de que esta situación puede detonar nuestra irritabilidad en cualquier momento. Aburrimiento, también de repente por más series que veas o que estés leyendo hay un momento que ya te aburrió todo, no hay nada que te mantenga alerta y contento. Enojo y rabia, también muy parecido a la irritabilidad, pero ya el enojo y la rabia ya es también un estado más constante, no es del momento, sino que estamos constantemente enojados o con rabia y dificultad para mantener la atención y el enfoque. Igual que el aburrimiento y que la confusión, pues nos está costando trabajo mantenernos en un proyecto, en algo que estamos haciendo por un periodo prolongado como estábamos acostumbrados a hacerlo anteriormente. Entonces, te pido, voy a dar unos segundos de silencio para que puedas repasar esta lista otra vez y veas cuáles son las sensaciones que has estado experimentando, que las reconozcas, las necesitas a veces compartir con tu pareja, con algún amigo en estas llamadas de Zoom, compártelas, necesitamos exteriorizarlas, está perfectamente bien. Hombres, caballeros, es aceptable llorar en estos momentos, lo que está sucediendo en el mundo no es una cosa pequeña, se vale llorar, hay que compartirlo porque es la manera de la cual vamos a poder ir soltando todo esto y podernos enfocar con optimismo en lo que sí viene, en este nuevo mundo. Unos segundos, por favor. Muy bien, incluso si quieres tomarle una fotografía con tu teléfono, te recomiendo que muevas, tiene una, no es un botón, pero la, la, puedes mover la pantalla para que yo quede la mitad de la pantalla y la pantalla de mi presentación quede en la otra mitad, así me puedes ver a mí y puedes ver también la presentación al mismo tiempo y por favor tómale las fotos a las láminas que quieras para que después las puedas repasar y compartir con tu familia, con tus seres queridos. Y entonces, todos tenemos un pequeño niño interno toda la vida que por cuestiones sociales y culturales lo vamos suprimiendo a lo largo de nuestro crecimiento y a lo largo de nuestra vida. Llega un momento que nos van metiendo ideas y que ya no permiten que este niño que todos tenemos florezca, este niño juguetón, este niño que también tiene muchos sentimientos, este niño soñador, que ahorita lo necesitamos muchísimo y en cambio, en estos momentos este niño está muy asustado, nuestro niño interno está apanicado. Necesitamos que alguien, un adulto, nuestro padre tal vez, nos dé consejos. Tú, ¿qué consejos le darías a tu yo de siete o diez años? tu yo adulto actual con todos los conocimientos y toda la experiencia que tienes, ¿qué consejos le darías a tu niño interior, a tu niño de siete a diez años? Reflexión alo por un segundo y tal vez al terminar esta presentación escríbelo porque en estos consejos de padre sabio, de adulto sabio, muchas veces encontramos respuestas. El señor, seguramente lo reconoces, Nelson Mandela, uno de los grandes líderes de la historia. Él nació en Sudáfrica en una familia pobre, humilde, condiciones muy difíciles, en una época en donde Sudáfrica era dominada por una minoría blanca muy opresora que tenía pues básicamente aplastada a la mayoría de raza negra. Lo que irónico, en donde la gran mayoría eran de raza negra, una minoría de descendencia europea blanca eran los que los tenían oprimidos. Nelson Mandela desde que era joven quería cambiar esto. Tenía la idea de que fuera una Sudáfrica de igualdad, de armonía, en donde todos pudieran trabajar y luchar por un bienestar común. y por esas ideas se fue considerado como un revolucionario, un revoltoso por este régimen blanco y fue sentenciado a cadena perpetua. Nelson Mandela entró a prisión, de hecho vivió en tres prisiones diferentes durante 27 años. No se llegó a cumplir su sentencia completa porque empezó a haber algunos cambios en Sudáfrica, algunos cambios muy pequeños, muy lentos, pero ya empezó a haber algunos cambios. Sin embargo, vivió durante 27 años en una pequeña celda que ni siquiera tenía baño. El baño era un agujero en el piso, entonces ya se podrán imaginar el olor, una comida terrible y entonces también lo pongo en perspectiva. Nelson Mandela vivió 27 años encerrado en un pequeño cuarto. Tú ahorita estás en tu casa con tu ropa, con tus comodidades, con tu televisión, con tu Netflix y sin embargo a Nelson Mandela cuando sale de prisión le preguntaron que cuál había sido el motivo que lo había mantenido vivo alerta con energía y con esperanza de que iba a salir algún día de prisión y él dijo yo tenía dos opciones una era que iba a morir en prisión algún día mi vida terminaría aquí y eso iba a desatar una revolución en Sudáfrica. Los cambios por los cuales yo había luchado toda mi vida se iban a dar pero desafortunadamente se iban a dar de una manera violenta con derramamiento de sangre. La segunda opción era que por alguna razón algún día yo saldría de prisión y yo sabía en mi corazón que yo sería el líder de este país y entonces yo me tenía que preparar yo me tenía que preparar para ser un gran líder y para poder verdaderamente transformar Sudáfrica en beneficio de todos con amor con bondad y teniendo a todos en cuenta. Entonces él dijo yo me preparé durante 27 años lo que sus cautores sí le permitieron fue escribir cartas hacia afuera y recibir libros y se convirtió en un ávido lector y estudioso se preparó y la otra también que le preguntaron es cuando salió y dijo bueno y ahora cómo se va a vengar de toda esta gente que lo oprimió y que lo tuvo encarcelado 27 años se robaron una gran parte de su vida y él dijo mientras cabinaba hacia la puerta que me conduciría a la libertad sabía que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio seguiría estando en prisión de la manera que Nelson Mandela logró reunificar Sudáfrica y hacerlo el maravilloso país que es hoy a lo mejor tú agente de viajes has tenido la oportunidad de viajar por allá o has mandado clientes a Sudáfrica y han regresado felices con este país es porque Nelson Mandela se preparó y cuando cruzó la puerta de la prisión dejó atrás el pasado dejó atrás el rencor el odio el pasado y él únicamente se enfocó en el futuro se enfocó en la reunificación de Sudáfrica en un futuro brillante en llevar a Sudáfrica a su máxima expresión y eso es lo que vemos hoy en día entonces también ahorita ya vamos a dejar un poco atrás el pasado vamos a enfocarnos en el futuro en tu futuro porque si nos hacemos un paralelismo con los automóviles el espejo retrovisor de nuestro automóvil es chiquito ¿no? porque para ver para atrás únicamente hay que ver aquellos conocimientos y experiencias que nos pueden aportar a nuestra vida en este momento en cambio para ver hacia adelante hacia el futuro necesitamos un parabrisas grandotote para poder tener una visión panorámica de todas las posibilidades que tenemos frente a nosotros espejo retrovisor para ver para el pasado para atrás chiquito para ver hacia el futuro parabrisas enorme hay que seguir el ejemplo de Nelson Mandela como dijo se preparó y entonces mi pregunta en este momento para ti es así como Nelson Mandela se preparó durante 7 años tú en estos 59 60 qué sé yo cuántos días cómo te estás preparando qué estás haciendo reflexiona un segundo porque casi todo el mundo está esperando regresar a la normalidad es lo que más escucho ya necesitamos regresar a la normalidad y sabes qué para que te diga algo esto que estamos viviendo es la nueva normalidad muchas de las cosas que conocíamos que nos gustaban a las que estábamos acostumbrados no van a regresar no van a volver a ser iguales esta es la nueva normalidad y en cuanto vaya pasando cada día vamos a ir viviendo una normalidad nueva en este proceso de evolución del coronavirus de la economía de todo va a ser muy diferente sí por supuesto que el futuro sigue siendo muy incierto yo también veo todos los días muchos anuncios de webinars sobre el futuro de la industria turística me encantaría saber si todos los que lo están dando tienen una bola de cristal especial o barajas de tarot especiales para poder saber cuál es el futuro ahorita exacto de la economía del mundo de México y de la industria turística concretamente sigue habiendo una incertidumbre impresionante pero la la manera la mejor manera de predecir el futuro tu futuro es creándolo vamos a crear nuestro futuro y nos tenemos que adaptar a los cambios porque como les digo el mundo no va a ser el mismo muchas veces cuando recordamos esta teoría de la evolución de Charles Darwin nos acordamos que Charles Darwin dijo que el más fuerte y el más inteligente es el que sobrevive y no es así lo que Charles Darwin realmente dijo fue que no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive la que sobrevive es aquella que mejor se adapta al cambio entonces nos tenemos que adaptar de una manera rápida y mejor al cambio las cosas no van a ser iguales perdón que te lo diga van a haber muchos muchos cambios y de hecho les quiero recomendar disponible en Amazon yo no gano nada pero es un librazo también para estos momentos Spencer Johnson quien se ha llevado mi queso buenísimo es un libro bien cortito bien sencillo te lo echas en una sentada en un par de horas tómale una foto quien se llevó mi queso de Spencer Johnson de todas maneras más adelante yo les voy a compartir mi lista de mis 20 libros porque por lo menos a mí más me han influenciado más han cambiado mi vida más me han transformado libros ideales para leer en estos momentos y quien se ha llevado mi queso es uno de ellos y está disponible en Amazon así que no necesitan ni siquiera salir a una librería se los pueden llevar hasta su casa importantísimo movernos rápido hacia los cambios que se vienen y vamos a hablar un poquito más de qué son las cosas que en estos momentos y en general crisis o no crisis nos alejan de la felicidad y estas cosas que nos generan esas emociones de las cuales hablé hace unos minutos ver o escuchar noticieros yo sé que muchas personas en estos momentos lo primero que hacen al despertar prender la televisión y ver qué está pasando ver la mañanera qué dijeron y en la noche lo mismo antes de dormir lo último que hacen es el ver el noticiero de la noche incluso muchos se la pasan a lo largo del día viendo noticias como si fuera a lavarse los dientes mañana al mediodía y en la noche la realidad es que las cosas no están cambiando mucho que digamos de un día a otro si vemos las noticias de ayer las cosas más o menos siguen siendo iguales no ha habido ningún anuncio realmente así espectacular dramático de todas maneras seguro estás en redes sociales de vez en cuando te enteras whatsapp si pasa algo muy importante te enteras a los 5 minutos segurísimo segurísimo sin embargo el despertarnos con los noticieros con toda esta negatividad lo único que hace es darnos esa programación esa predisposición para todo el día y por eso nos pasamos el día con miedo con ansiedad con confusión con teniendo problemas para enfocarnos porque predomina nuestra mente todos esos pensamientos negativos que vimos en las noticias y de la misma manera y tal vez peor en la noche irnos a dormir después de ver el noticiero no hay nada peor que podamos hacer ¿cómo no quieren tener insomnio después de haber visto todo lo negativo de las noticias? ¿cómo no quieren tener ansiedad? antes de dormir dos horas antes necesitamos establecer un ritual que nos traiga paz leer algo bonito uno de los libros que les estoy recomendando escuchar música verdaderamente de una manera muy consciente música bonita no tamborazos no música electrónica no tiene que ser música clásica ni música zen pero sí algo que nos haga relajarnos tomar un tecito de manzanilla de menta por favor evita los noticieros antes de dormir nuestro mente nuestro subconsciente sigue trabajando mientras dormimos por eso soñamos y muchas cosas pero nos vamos a dormir con toda esa negatividad por favor evita ver y escuchar noticieros de la misma manera ver películas violentas balazos narcos en esos momentos no nos ayuda de nada por supuesto que queremos ver series que queremos ver documentales yo los recomiendo muchísimo hay unos documentales maravillosos ahora y ver películas ligeras de risa cómicas películas que también te llenen el espíritu a lo mejor esas famosas chick flicks no románticas así sin gran tema pero que te transporten a otro lado y que te distraigan en ese momento trabajar en algo que nos gusta esto es un muy buen momento para reflexionar nuestro futuro profesional tener personas y relaciones tóxicas a nuestra vida como mencioné hace unos minutos también me da mucha tristeza ver lo que está pasando en muchos hogares en donde las parejas las familias están peleando más hay violencia familiar cuando en esos momentos deberíamos de estar viviendo algo totalmente contrario acuérdate tú escogiste a tu pareja si eres hombre seguramente tú fuiste el que invitaste a tu esposa a salir y la conquistaste la cortejaste en esos momentos te morías de ganas de pasar todo el día con ella de ir al cine que degar el fin de semana para ir al museo al restaurante a tomar la copa si tú eres mujer igual aunque tú tú no fuiste la que inició el cortejo tal vez pero tú lo aceptaste y tú lo continuaste y lo perseguiste entonces ambos ambos quisieron esa relación y ahora que están juntos todo el tiempo no se aguantan hay que aprovechar que estamos juntos es parte de la esencia de la vida disfrutémoslo si en vez de estar hartos de que tienes que ayudar a los hijos para la escuela tú quisiste tener los hijos ahí los tienes disfrútalos ayúdalos con su tarea es un momento maravilloso la razón por la cual estamos encerrados en nuestras casas es porque las soluciones y las respuestas a las preguntas no están allá afuera están adentro están adentro de nuestros hogares y están aquí adentro quejarnos 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 también nos aleja de la felicidad y de nada sirve ahorita nos quejamos de que si el gobierno hizo o no hizo que si esto que si lo otro que si hasta el clima normalmente nos quejamos de cosas que no podemos cambiar si no tenemos una solución si no tenemos una propuesta no hay que quejarnos no solucionamos nada y nada más como decimos luego nos hace el hígado chicharrón y nos trae esos estados de enojo también que estamos sintiendo y de ansiedad y echar culpas va de la mano va junto con pegado con el quejarnos entonces no hay que echar culpas mejor vamos a enfocarnos en nosotros en lo que nosotros si podemos cambiar modificar y transformar y en estos momentos el alcohol el alcohol ahorita si por supuesto lo necesitamos en nuestras manos nos ayuda muchísimo lo necesitamos muchas veces al día pero tomar alcohol en estos momentos de crisis nos aleja de la felicidad número uno el alcohol nos nos decrementa nuestro sistema inmunológico nos baja las defensas en estos momentos que las necesitamos tener más fuertes que nunca también en segundo lugar el alcohol es un depresivo eso está comprobado y todo el mundo ahorita sale con el pretexto de que necesito la copita para relajarme para contrarrestar esa ansiedad esa depresión ese miedo pero la realidad es que si te relaja en el momento pero después te deprime más las ventas de alcohol están por las nubes es de las hindusas que en estos momentos les está yendo de maravilla todo el mundo está en el happy hour virtual en la hora del cóctel y si no tienes una happy hour virtual por la noche la gente está tomando con su pareja en la casa y precisamente también en esos momentos necesitamos tener la claridad mental para buscarle las respuestas a todas estas preguntas que nos estamos haciendo y para buscarles soluciones de transformación a tu futuro necesitamos esa claridad sobre todo entonces yo no pruebo el alcohol para nada quienes me conocen saben que me encanta incluso cuando viajo muchísimas veces trato de incluir en mi itinerario el conocer viñedos una bodega vitivinícola una destilería conozco muchas regiones vinícolas en el mundo es un tema que a mí me fascina no nada más tomar sino estudiarlo soy un gran estudioso de la cuestión de los vinos y de los licores pero eso es un momento en el cual preferiría hacerlo a un lado o por lo menos tener una gran conciencia sobre la frecuencia y la cantidad con la que estás tomando porque también ya lo predicen los científicos y los psicólogos va a haber un grave problema de drogadicción y alcoholismo al salir de esta crisis no seas tú parte de las estadísticas y bueno ya que dejamos todas esas cosas que nos alejan de la felicidad vamos ahora sí a hablar de qué cosas nos acercan nos amplifican nuestra felicidad y muchas de estas cosas son cosas que tenemos a veces que forzar un poco la felicidad no es como mucha gente piensa dice bueno es que cuando yo tenga tal casa de mis sueños en tal lugar con tantas recámaras con la alberca con la cancha de tenis en tal montaña ese día voy a ser feliz o el día que estrene yo mi coche rojo de tal marca con los asientos no sé qué ese día voy a ser feliz o el día que tenga tal pareja así de tal estatura de tal cuarto ese día voy a ser feliz y la realidad y esto hay muchos estudios que la felicidad no funciona así primero nosotros tenemos tenemos que ser felices para poder atraer todas esas cosas sea la pareja ideal sea cosas materiales como el coche la casa el empleo ideal los clientes tenemos primero que estar bien nosotros para convertirnos en un atractor ¿cómo esperamos tener más y mejores clientes si no tenemos ese estado de felicidad que lo irradiemos que lo contagiemos y que el cliente diga wow qué buena vibra o qué buena energía tiene esa persona yo le quiero comprar o cómo queremos atraer a nuestra pareja ideal igual cuando no somos una persona agradable que transmitamos buena vibra buena energía que siempre estemos como irradiando esa felicidad por eso es muy importante primero entrar a un estado de felicidad para poder atraer todo lo demás y también en estos días he estado escuchando algunos muchos webinars a donde están diciendo no es que hay que mantener una actitud optimista hay que estar positivos es que fácil suena eso no es como apretar un switch de la luz y ya optimistas positivos wow viva la vida y las flores y el sol y todos alegres no si fuera tan fácil todo mundo ahorita en el mundo estaríamos de buenas y contentos y sin la ansiedad el miedo la distracción todo lo que estamos viviendo no es agarrar una botella de optimismo y de positivismo y tomársela y ya me siento todo dar no funciona así no es fácil pero si hay una fórmula y por eso decía que tenemos a veces que forzar un poco la felicidad y hacer actitudes y acciones que nos van a ir amplificando y acercando a este estado de felicidad y estas cosas las tenemos que hacer de una manera constante y disciplinada y ahorita que ven la lista van a decir ay que listota que flojera ya mejor le voy a ver otro webinar porque esto está de flojera vamos a empezar y voy a ir en un orden progresivo de atrás para adelante pero tenemos que reírnos y a veces tenemos que forzar la risa y como lo podemos hacer pues en vez de ver esa serie de narcos o de policías y balazos y demás pues ahorita vamos a ver cosas que nos hagan reír hay muchísimos cómicos maravillosos en youtube que podemos ver en internet contarnos chistes ver caricaturas ver películas de risa contarnos chistes entre nosotros y reírnos de lo que nos está pasando muy importante reírnos muchos de los memes que están circulando en whatsapp y en las redes sociales son ideales para eso reírnos si quieren verlo así de nuestra desgracia y por ejemplo ahorita nos han pasado cosas muy chistosas a todos en nuestras casas el fin de semana pasado ya traía el pelo medio largo y estoy seguro que te vas a identificar con esto a las mujeres le está pasando las raíces ya no son raíces ya son ramas y casi manzanas ya cuáles raíces y los hombres pues cortarnos el pelo ya sé el fin de semana pasado pues ya traía el pelo así que ya no se me veía tan bien además lo tengo muy rebelde así muy ondulado me pongo mi gel para que no se me vea así le pedí a mi esposa que me ayudara a cortarme el pelo ella definitivamente no cuenta con un certificado ni un diploma de alguna de alguna escuela para corte de pelo famosa de París definitivamente no y entonces pues la parte de adelante pues más o menos entre los dos pues yo frente al espejo le decía mira córtale un poquito más acá yo le ayudaba yo me jalaba el pelo hacia arriba y ella le metía la tijera un poquito más por acá y así no pero cuando llegó la parte de atrás ya lo traía bastante largo y le digo muy chino muy rebelde y ahí las cosas no fueron muy bien que digamos este ya me va creciendo un poquito pero sí una atuzada acá atrás que bueno que les puedo decir que que no se daba cuenta ella por lo rizado de mi pelo pero ya después me tomó esta foto y bueno hay que reírnos hay que reírnos espero que esto les esté causando risa entonces hay que reírnos hay que practicar un pasatiempo es un buen momento para hacer algo que a lo mejor has querido hacer por años o a lo mejor desde tu niñez si me da mucho gusto ver que gente ahora está armando ese rompecabezas de 5 mil piezas que tenían ahí guardados se me hace padrísimo además muy bueno para ejercitar la mente también en estos momentos y distraernos puede ser tejido lo que se te ocurra hay muchas cosas que incluso también puedes ordenar por internet para que te las lleven a tu casa y puedas practicar ese pasatiempo que has querido hacer durante tantos años comer o tomar algo que nos gusta también las emociones las tenemos en el estómago eso es demostrado no las tenemos en el corazón como muchas veces decimos no las tenemos en la cabeza las emociones son en el estómago por eso incluso cuando nos enamoramos decimos que sentimos maripositas no en la pierna izquierda no en el dedo chiquito las sentimos en el estómago de la misma manera por ejemplo cuando alguien vive una experiencia muy dramática trágica a lo mejor un accidente la gente hasta devuelve el estómago del shock porque las emociones están en el estómago o les da gastritis porque las emociones están en el estómago un doctor no te dice es que traes traes este dolor del dedo gordo del pie por estrés verdad que no las emociones están en el estómago entonces así comer algo tomar algo que nos gusta nos hace sentir bien nos da un siento confort sin embargo también en estos momentos hay que tener cuidado porque también estoy viendo todo el mundo horneando pasteles donas muffins unos comidones y pues se corre el riesgo de que también salgamos de esta crisis con algunos kilitos demás uno de los memes que ha circulado mucho posiblemente ya lo viste pero me hace reír mucho hemos visto bueno mucho el de que hashtag quédate en casa pero pues esta también ha estado circulando mucho no quédate en tu talla y cuando hablo de de tomar algo que te gusta si tómate la copita de vino por supuesto tómate el whisky pero con mucha conciencia de cantidad y de frecuencia y si puedes cámbialo por un té por un té que te relaje en la noche un té de manzanilla un té de menta un té de tila un té de tila buenísimo que te relaje para que puedas dormir bien otro amplificador de la paz y la felicidad es hacer una lista de logros diarios estos conceptos nuevamente aplican para todos los días de tu vida no nada más para la crisis y espero que ahorita aproveches para crear hábitos hábitos nuevos que te vayan acercando a tu felicidad entonces hacer una lista de logros diarios aunque estemos en casa todos los días estás teniendo logros pequeños y grandotes a lo mejor el haber cocinado un platillo nuevo bajaste una receta de internet pues es un logro no lo habías hecho antes haber ayudado a tus hijos con la tarea es un logro mantener una rutina diaria es un logro hacer ejercicio en estos momentos es un logro entonces anota tus logros recomiendo tener dos libretas ahorita les voy a platicar para que es la segunda pero la primera para que todos los días apuntes por lo menos tres logros diarios y esto debe de ser parte de tu ritual de la meme de tu ritual de antes irte a dormir como les decía olvidémonos de los noticieros y sustituyámoslo por algunas actividades que si nos permitan dormir mejor pero además que nos vayan acercando a la felicidad y hacer una lista de logros es maravillosa en estos momentos también es un momento ideal para leer para leer sobre todo libros de desarrollo personal libros de negocios nos puede servir mucho libros de finanzas cómo vamos a enfrentar la nueva realidad en los negocios ahora que salgamos de esta pues a lo mejor muchos van a tener que cambiar de giros y vamos a hablar de esto un poquito más adelante pero es un buen momento para leer para leer cosas que nos nutran la mente y el alma y como les comenté con todo gusto yo voy a mandarles una lista con mis 20 libros que para mí han sido los más importantes en mi vida que han transformado mi vida porque me estoy acordando de una vez en un reino muy lejano hace mucho tiempo había un príncipe un príncipe guapetón de copetito engomado y un día viajó a la segunda ciudad más importante de su reino a la feria de libros más importante de su reino y cuando estaba llegando ahí para inaugurar después de cortar el listón se acercó un periodista a este rey y le dijo su majestad ¿cuáles son los tres libros que más han influenciado su vida? y el rey se quedó mudo no tuvo una respuesta que eso no te suceda a ti si algún día alguien te pregunta ¿cuáles son los libros que más han influenciado tu vida? ten una respuesta los lectores somos triunfadores momento ideal para empezar a leer con todo gusto te mando mi lista de sugerencias están disponibles en Amazon en español en audiolibro muchos de ellos y también en inglés en algunos si prefieres leerlos en inglés yo te voy a pedir que me mandes un correo electrónico yo voy a dar mi dirección de correo más adelante para que me mandes ese correo y te pueda mandar esta lista y otras cosas también además también muy importante para que estés pendiente voy a regalar tres sesiones de desarrollo estratégico o como muchos se le llaman coaching de planeación estratégica de vida a las personas que me manden a las tres primeras personas que me lleguen que me manden un correo entonces a los tres primeros correos que yo reciba les voy a regalar una sesión estratégica que dura más o menos una hora y tiene un valor de 200 dólares así que está muy pendiente para cuando dé mi correo y te voy a poder mandar también esta lista la otra es hacer una lista de las cosas por las cuales estamos agradecidos sumamente importante como he comentado son más las cosas buenas que seguramente tienes tú en tu vida en estos momentos que lo que no tienes vamos a enfocarnos en que cada día que pasa estamos un día más cerca de salir de todo esto y no en que llevamos 59 días encerrados ese es como lo del vaso medio lleno y medio vacío vamos a enfocarnos en que falta un día menos y vamos a dar gracias por ese techo que tienes porque tienes una computadora y internet y una conexión a zoom para poderte en estos momentos comunicar con tus seres queridos para poder en un momento seguir trabajando para poder ver esta conferencia y otras que seguramente te están preparando y educando para lo que se viene tenemos muchas cosas de que dar gracias piénsalo y entonces en esta segunda libreta escribe tres cosas de las que estés agradecido cada día tres cosas antes de dormir te vas a ir con un sabor de boca muy diferente a dormir cuando tienes una actitud de gratitud tenemos que acoger una actitud de gratitud como un hábito de vida diario convivir con la naturaleza también muy importante sobre todo que hemos estado confinados yo sé que para algunos de ustedes ahorita es difícil pero si tienes aunque sea un camellón cerca con palmeras con árboles en donde no te vayas a estar cruzando con personas y que lo hagas con todas las precauciones tu tapabocas y eso trata de salir a un árbol si tienes un parque hazlo muy importante convivir con la naturaleza en estos momentos y hablando de convivir con la naturaleza también si tienes una mascota juega con ella apapáchala las mascotas ahorita están sacadísimas de onda ellos perciben nuestro estrés no entienden por qué toda la familia está ahorita en casa todo el día y aunque te ven todo el día tampoco le estás haciendo caso todo el día no tienes el tiempo estás cocinando estás con los hijos entonces hay que dedicarles tiempo a las mascotas lo están percibiendo muchísimo yo por ejemplo tengo ahorita aquí en mi estudio en mi estudio tengo aquí a merengue me voy a salir de cámara un segundito porque se los quiero presentar ven acá mira saluda este es merengue le digo que es mi jefe de producción porque siempre que tengo una conferencia está aquí a mi lado muy calladito muy bien portadito y este es mi merenguito entonces apapacha las mascotas téngalas muy en cuenta necesitan nuestro cariño y nuestros juegos en estos momentos además de que sabemos tú tienes una mascota porque querías sentir ese amor incondicional querías jugar con ella y reírte de todas las cosas graciosas que hacen juega con ellos si no tienes mascota este no es un buen momento para adquirir una simplemente te va a agregar al estrés tenerla que educar aprenderle a dar de comer todo esto pero si ya la tienes apapachalos mucho por favor fomentar las relaciones estamos en casa todos eso es lo que querías algún día querías tener esta mujer este hombre estos hijos y ahí los tienes y no los estás aprovechando disfrútalos como he comentado en otras ocasiones para mí ahorita es una bendición estar aquí y poder comer con mi esposa todos los días sentarnos a la mesa porque en un escenario normal o antes de esta crisis ella también trabaja y se iba todos los días a las 9 de la mañana a su oficina y venía regresando a las 8 o 9 de la noche jamás comíamos juntos al mediodía y ahorita platicamos delicioso ponemos un poquito de jazz hacemos un poquito de comida muy sana y convivimos y estrechamos la relación creo que tenía tiempo que no estábamos tan bien como ahorita pues aprovechemos aprovechemos las relaciones y trabajemos en ellas escuchar música sabemos la música siempre nos pone de buenas así que escuchemos música que nos guste pero escuchémosla no mientras estemos haciendo cosas démosnos el momento para estar sentados escuchando música o mejor aún pararnos y echar una bailadita nos eleva nuestro estado físico mental también muy bueno hacer a media tarde una bailadita aprovechenlo con su pareja con sus hijos diviértanse ríanse hacer ejercicio muy importante ya lo discutimos tenemos que seguir una rutina hay mil clases de yoga de mil cosas ahorita en internet si puedes salir a un parque a un camellón a caminar con todas las precauciones hazlo meditar meditar es esencial y si nunca has meditado es un magnífico momento para aprender también al terminar esto puedes mandar el correo yo te voy a mandar el enlace para que puedas descargar mi programa de la mañana poderosa que es una especie de ritual no ritual de rezar es una especie de disciplina que deberíamos de seguir todas las mañanas incluye hacer ejercicio incluye revisar nuestra lista de agradecimientos incluye tomar una taza de agua tibia con jugo de limón que nos limpia la sangre nos da la alcalinidad corporal que necesitamos y además trae una meditación te enseña a meditar y trae una meditación guiada por mi mismo una práctica maravillosa no tiene nada que ver con religiones esto es una cuestión totalmente neutral si es un poco espiritual pero no es de que te rapes y te pongas una túnica verde y te vayas siete años al tíbet a meditar para nada es una práctica muy útil en estos momentos y que además en la meditación es a donde nos pueden llegar todas estas ideas de innovación y transformación para el futuro que empieza en estos momentos la meditación importantísima tener una actitud de gratitud también ya lo platicamos pero esto no nada más es cinco minutos en la noche al escribirlo tenemos que sentirlo en nuestro estómago con todo nuestro ser todos los días vivir con esta actitud de gratitud constante y permanente muy muy importante cambiar nuestro enfoque de lo que no tenemos a lo que sí tenemos cambiar nuestro enfoque de de miedo de lo que estamos dejando con esta crisis atrás de nuestras vidas para poderlo abrazar un futuro nuevo y promisorio y esto es lo que les comentaba poder tener una libreta a donde vayas apuntando todos los días tus gratitudes y hay que hacerlo de una manera muy positiva siempre empezando con las palabras estoy muy agradecido sumamente agradecido totalmente agradecido absolutamente agradecido no tengas miedo a utilizar adjetivos para escribir tus gratitudes incluso puedes agregarle también estoy sumamente contento o contenta y agradecida de que hoy tuve comida en mi mesa comida abundante comida sabrosa o que estuve todo el día con mis hijos piensa y yo le agregaría una línea más agradece por algo que viviste anteriormente a lo mejor algún viaje maravilloso que hiciste haber conocido alguna persona que ha influido en tu vida el empleo que has tenido o que tuviste agradece por algo que tuviste como una invitación a que regrese a que volvamos a viajar a que volvamos a tener ventas enormes a que volvamos a tener muchos clientes que nos quieran que sean que seamos sus fans y que nos compren muchísimo entonces pon cosas de tu pasado por las cuales también estés muy 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 agradecido y por último importantísimo siempre contribuir a la vida de los demás puede ser involucrándote en una causa en un movimiento voluntariando tu tiempo donando dinero donando cosas a alguna institución haciendo alguna labor de filantropía pero también puede ser escribiendo un libro un libro con ideas que contribuyan a la vida de otras personas ahora y en un futuro en otras generaciones o haciendo un documental o una película hay muchísimas maneras de contribuir a la vida de los demás no tiene que ser a fuerzas yendo de voluntario a una casa de adultos mayores o un orfelinato que también puede ser es muy válido hay mil opciones para poder contribuir a la vida de nuestros semejantes tómale una foto a esta a esta transparencia por favor a este slide porque aunque es una lista larga cada cosa de estas nos va a acercar a la felicidad y esto es una cosa como les dije no es para ahorita la crisis no es para el lunes nada más o para el lunes miércoles y viernes esto es para todos los días de tu vida necesitas organizar tu vida para que puedas incluir cada una de estas cosas que te vayan acercando a la felicidad y cuando vayas logrando ese estado de felicidad ese estado donde la gente lo va a percibir que tú ves a una persona y dices ay que buena onda es fulanito que buena vibra tiene me gustaría hacer negocios con esa persona me gustaría comprarle me gustaría ser su amigo y así empiezan a llegar las cosas ya vamos a terminar esto dos minutitos más la pregunta es ¿cómo te vas a reinventar? ¿cómo te vas a reinventar? ¿qué vas a innovar? porque las cosas no van a ser iguales bienvenido a esta nueva normalidad y a la nueva normalidad que se va a venir en junio en agosto en julio en agosto en septiembre en el 2021 22 esto es solo el inicio muy duro es como un parto estamos en el mero momento del parto donde el niño va a llorar donde la mamá está sufriendo muchísimo también va a llorar y después va a iniciar una vida maravillosa pero es el momento de dolor de incertidumbre de que las cosas pueden salir mal pero vamos a vivir una nueva normalidad y así como hace rato te pregunté ¿qué consejos tú le darías tu yo adulto actual le daría a tu niño de 7 o 10 años ahora te hago la misma pregunta pero al revés ¿qué consejos tú tu yo de 7 o 10 años tu yo pequeñito le daría a tu yo actual a tu yo adulto tómale una foto y pregúntatela después pregúntatela antes de dormir porque los niños tienen gran sabiduría los niños sueñan en grande no tienen límites y ahorita es lo que necesitamos hacer para poder iniciar esta transformación necesitamos soñar en grande y al soñar en pequeño y al soñar en grande cuesta lo mismo así que vamos a soñar en grande porque la calidad de tus respuestas es directamente proporcional a la calidad de tus preguntas entonces necesitamos hacernos muchas preguntas en estos momentos sobre todo preguntas no de de mí o de ti no preguntas de cómo puedo ganar más dinero no preguntas de cómo salvo mi negocio sino preguntas de cómo sirvo a los demás cómo le hago la vida más fácil a los demás cómo les ayudo a los demás cómo desarrollo un nuevo producto o un nuevo servicio que ayude a los demás y cuando tú desarrolles tu producto tu servicio diferenciado que sirva a los demás es a donde el dinero va a llegar y esto es un concepto de innovación bastante básico no voy a entrar un poco más en el tema de innovación pero necesitamos hacernos más preguntas en estos momentos qué cosas de importancia puedes desarrollar para la vida de los demás y el dinero va a seguir detrás de ello aquí si quieres también tomar una fotografía está mi correo electrónico les recuerdo ahora sí las tres primeras personas que me manden un correo van a recibir esta sesión de coaching estratégico de más o menos 45 minutos una hora y además les voy a mandar mi lista de libros favoritos y mi programa de la mañana poderosa que normalmente lo vendo como en unos 200 dólares totalmente gratis ahorita para ti quiero que adoptes esos nuevos hábitos esas nuevas disciplinas y que leves tu vida y te prepares para todo lo que viene y por favor sígueme en linkedin si quieres conocer más sobre mis servicios ahora de conferencias virtuales que tengo unos temas maravillosos de innovación sobre todo de innovación empresarial y de innovación personal así que por favor visita mi linkedin mi facebook y mi instagram y erica me parece que tienes algunas preguntas para mí hola marco sí bueno antes que nada pues muchísimas gracias por por la plática estuvo súper a gusto súper ameno espero que les haya gustado a todos de verdad que nos sirve como tú dices en estos momentos de incertidumbre de que no sabes qué va va a suceder mañana la próxima semana en un mes con esto pues realmente nos ayudas mucho a poder trabajar en nosotros mismos ¿no? en este momento que tenemos pues el tiempo muchísimas gracias ahorita bueno de las preguntas que estábamos viendo aquí bueno una es que querían ver tu lista de libros y bueno ahí ya que te manden el correo y ya tú les mandas la lista ¿no? este les pido si por favor me tienen un poco de paciencia ahorita que he estado dando este tipo de conferencias me inundan de emails me encanta yo lo respondo a todos personalmente entonces me puede tomar un poquito de tiempo y en cuanto reciban el link para descargar los archivos de audio y la lista de libros les pido que los descarguen lo antes posible porque tiene una vigencia limitada ok perfecto y nos están poniendo aquí ¿cuál consideras el mejor libro de esa lista? la lista viene en orden así que síganla en orden hay libros para mí el libro más importante que yo he leído es este también que tengo aquí a la mano El hombre en búsqueda del sentido de Viktor Frankl impresionante el libro muy muy transformador Viktor Frankl es el padre de la logoterapia que es una técnica de sanación psicológica Viktor Frankl fue uno de los psicólogos y psiquiatras más brillantes de su época y sus conocimientos y lo que nos platica en su libro es totalmente vigente el día de hoy más aún el día de hoy buenísimo pues ahí está para lo que nos preguntan entonces va del que consideras más importante ¿no? en orden perfecto nos están prendiendo aquí que si le puedes pasar al slide anterior pero puede ser como 15 minutos pero bueno no se preocupen porque esta plática la vamos a grabar y bueno la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales ¿no? para que ahí ya cualquier duda que tengan si la quieren escuchar otra vez ahí lo pueden lo pueden conseguir ¿alguna otra pregunta? antes de que nos vayamos todavía si me regalan cinco minutos más tal vez ni eso tengo otra historia para cerrar pero antes de eso no sé si hay alguna otra pregunta que pueda responder en este momento nada nada más aquí que muchas gracias por la plática te mandan muchos saludos desde profesionales en viajes sí aquí bastantes saludos totalmente de acuerdo la gente quiere respuestas de algo que no es controlable al 100 por lo que dijiste al inicio de que ahorita mucha gente pues está platicando ¿no? de cómo de cómo vamos a salir adelante y pues es algo que no sabemos ¿no? desde Monterrey te mandan también muchos saludos mira desde Tepic también y bueno ahí está algo muy importante porque las dos cosas que he oído mencionar mucho de muchos otros colegas conferencistas es que dicen lo de la parte del optimismo y de ser positivo no es una no llega por apretar un switch o por tomarse un jugo ¿no? tenemos que trabajar con esa fórmula que yo les presenté ahí y la otra que he estado escuchando mucho es sobre la innovación es que tenemos que innovar ¿cómo le haces? ¿no? o sea no es apretar un botoncito ah ya innové ¿no? entonces si hay que una de las técnicas para empezar la meditación muy importante porque ahí nos llegan muchas veces respuestas de hacernos preguntas hacernos las antes de irnos a dormir la mente sigue trabajando la calidad de tus preguntas ¿sí? va a ser directamente proporcional a la calidad de las respuestas que te van a llegar hazte preguntas de cómo puedes servir de cómo puedes hacerle la vida más fácil a los demás ¿sí? y el dinero va a llegar va a llegar ¿sí? y en ese sentido si me permites les quiero platicar esta historia en 18 de agosto en Rochester Nueva York John Valentine juntó a un grupo de 13 floristas de dueños de florerías de diferentes lugares de Estados Unidos 18 de agosto o sea que ya casi iba a ser el aniversario y este John Valentine además curiosamente su apellido Valentine como el Valentine's Day el día de San Valentín juntó a estos 13 floristas y les propuso una idea estos floristas estaban distribuidos en diferentes ciudades de Estados Unidos y muchas veces clientes de John necesitaban o querían mandar un arreglo floral algún familiar o algún amigo o alguna novia que vivía en otra ciudad y no había manera de pagarlo de enviarlo flores naturales se iban a echar a perder en 3 días 4 días que tomaran enviarlas por algún medio terrestre y no había manera tampoco de pagarlas entonces a este señor Valentine se le ocurrió hacer una asociación de estos 13 floristas en donde el cliente la persona que quería mandar el arreglo podía ir a la florería afiliada en su localidad en su ciudad ver un catálogo de arreglos escoger el que le gustara y pagarlo ahí y esa florería local le mandaría un mensaje a la florería donde se encontraba la persona que iba a recibir el arreglo en Los Ángeles en Detroit en Chicago donde fuera y lo recibiría al día siguiente o incluso el mismo día dependiendo la hora te pregunto ¿tú crees que esta idea es una idea innovadora? ir a una florería por decir aquí en la Ciudad de México para poder pagar escoger un arreglo aquí pagarlo y el mismo arreglo igualito le va a llegar a una persona fresco vamos a decir en Guadalajara o en Monterrey o incluso en otro país es una idea muy innovadora ¿no? y todo porque este florista iba a mandarlo por medio de un mensaje avisarle a la otra florería y ya después hacían cuentas entre ellos una idea que para mí se me hace sumamente innovadora esta red que empezó con tres floristas hoy en día tiene 30 mil floristas afiliados en 125 países incluyendo México y cuando digo que esto se fundó el 18 de agosto no estoy hablando del 18 de agosto de 2019 estoy hablando del 18 de agosto de 1910 la organización a lo mejor reconoces el logotipo es ¿qué pasó aquí? ya sé es Florist Telegraph Delivery FTD aquí mismo en diferentes ciudades de la república hay muchas florirías afiliadas a FTD con el logotipo del mercurio que va a toda velocidad con un arreglo floral pero el punto que quiero hacer es que esta idea que hoy se podría hacer muy fácil con internet con email y comprando un arreglo en línea esta idea surgió en 1910 y se llamaba Florist Telegraph porque el mensaje se mandaba no por internet no por mail sino por telégrafo entonces este es un ejemplo de lo que podemos hacer hoy ¿cómo transformarnos? ¿cómo emplear todas las herramientas toda la tecnología y cosas que funcionaron en el pasado para llevarte a una transformación personal y de negocios y de trabajo en los meses y años que vienen te deseo todo el éxito muchísimas gracias Marco por esta última historia la verdad que pues mucho por ejemplo yo no me la sabía pero sí como tú dices esto empieza desde principios del siglo ¿no? muchísimas gracias por la historia muchísimas gracias por tu tiempo de verdad y bueno para los que quieran volver a escuchar esta esta gran plática de nuestro querido Marco va a estar en nuestras redes sociales igual ahí vamos a poner también cómo se pueden comunicar en todas sus redes no sé si quieras decir algo más Marco no muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención que nos estás viendo y encantados de poderle servir y estoy a sus órdenes no dejen de mandarme un correo y de seguirme en mis redes sociales tengan éxito extraordinario perfecto pues bueno muchísimas gracias a todos ustedes por ponerse en contacto con nosotros y acuérdense de pues que en Sales Internacional lo que queremos es tener ese pequeño espacio para reflexionar en estos Coffee Breaks muchísimas gracias bonito día